hola sean bienvenidos a mi canal logan excel vamos a aprender a agregar un conjunto de iconos a nuestras tablas dinámicas vamos a agregarle estos parámetros que nos van a ayudar como un indicador y como de manera automática la columna o métrica que estemos evaluando cambia de acuerdo a los parámetros que estemos estableciendo quédate en este tutorial si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte compartir mi nombre es eric ávila y comenzamos bueno vamos a empezar aquí les traigo este nuevo tutorial donde vamos a elaborar una tabla dinámica que nos va a ayudar con indicadores a la métrica que estemos evaluando en este ejemplo tengo un porcentaje de promedios de margen y de acuerdo a los parámetros que tengo aquí del lado derecho por decir todos los que son arriba del 30% píntamelo de color verde todos los que están entre el 16 y el 29% de amarillo y todos los que estén por debajo del 16% píntamelo de rojo sea que utilicemos este modelo o pueden ser círculos puede ser cuadrados o pueden ser banderas estos indicadores son sencillos de agregar en cualquier tabla y nos ayudan a identificar si estamos dentro de algún objetivo si estamos cumpliendo con alguna meta si estamos cumpliendo con algunos parámetros un sinfín de evaluaciones que podemos agregar y directamente en lo que es nuestra tabla dinámica bueno para iniciar necesitamos tener una tabla dinámica vamos a definir cuál es lo que vamos a analizar este ejemplo vamos a agregarle los indicadores al porcentaje de margen promedio vamos a dejar esta columna visualmente para que la vean como ejemplo y del lado derecho vamos a agregar otra vamos a repetir otra vez el porcentaje del margen en valores voy a darle formato sale un poquito un poquito de formato y vamos a pintarlo de otro color para que se distingue ok bueno estos vamos a convertirlos como son porcentajes me está sumando todos los porcentajes vamos a determinarlos por medio de un promedio para que me dé los promedios de cada margen y a éste le voy a dar formato de porcentaje vamos a darle un decimal más listo ya que tengo definido qué es lo que voy a darle los parámetros por donde quiero los indicadores vamos a utilizar lo que es un formato condicional ahí es donde vienen los conjuntos de iconos seleccionamos toda nuestra columna de lo que queremos agregarle en este caso el conjunto de iconos vamos a la parte que dice formato condicional ahí escogemos conjunto de iconos podemos escoger direccional formas indicadores o valoración el que ustedes consideren el que quieran hacer el análisis pueden seleccionar vamos a escoger uno diferente vamos a escoger el semáforos con marco ok por default excel ya te da los los indicadores pero tenemos que agregar los parámetros porque no está cumpliendo ahorita los parámetros que estoy definiendo de la columna de la izquierda por decir aquí tengo el 28 por ciento y debería ser pintado de amarillo pero me está dando un rojo entonces qué hacemos para colocar o cambiar esos parámetros vamos a administrar reglas para revisar en este caso ese conjunto de iconos del que acabamos de agregar vamos a editar la regla y aquí es lo importante donde queremos que se seleccione o donde aplique todo es este conjunto de iconos puede ser a celdas seleccionadas como está actualmente aquí en lo que es la edición podemos aquí es donde vamos a empezar a parametrizar como queremos agregar un icono por default ya vienen el estilo en este caso que escogimos el semáforo con marco o pueden escoger desde aquí las diferentes opciones pero vamos a colocar en este caso el original con marco bueno del lado derecho tenemos que agregar aquí los parámetros aquí es la parte importante de que nos va a definir dónde colocar los valores en este caso iniciamos con dos parámetros y el tipo porque podemos colocar sea número sea porcentual sea por fórmula o de manera percentil nuestro ejemplo en este caso va a ser por número vamos a colocar número en ambos casos vamos a colocar que sea número y aquí es donde vamos a definir en este caso el primer parámetro que es el icono que tenemos del lado izquierdo que en este caso es el color verde y aquí es donde vamos a colocar si es mayor o igual a nuestro primer parámetro que lo tengo aquí del lado derecho en este caso sea mayor o igual como estamos hablando de porcentajes vamos a colocarlo en porcentajes o de otra manera en decimales colocó 0.3 que me representa un 30 por ciento y en el segundo parámetro tengo que definir ahora la parte de amarillo que es del 16 al 29 aquí vamos a colocar en este caso 0.16 y por default todos los otros rangos que estén por debajo del 16 me lo va a convertir en rojo es una regla sencilla de parámetros de límites que vamos a estar colocando aquí en nuestro formato damos aceptar se crea la regla con la modificación y aplicamos damos aceptar aparentemente tenemos los mismos colores vamos a revisar aquí tengo del lado derecho un segmentador este segmentador me cambia de manera dinámica los valores entonces esta es una manera de comprobar que efectivamente tenemos agregados los iconos también podemos colocar en nuestra tabla dinámica que solamente se muestran los iconos en este caso sin los porcentajes vamos a administrar la regla vamos a editar y nos aparece una opción que dice mostrar icono únicamente aquí le damos en el check le damos a aceptar aplicamos entonces de esta manera también podemos colocar simplemente el icono espero que les haya gustado este nuevo tutorial y vean cómo se puede agregar estos iconos a cualquiera de sus reportes dentro de las tablas dinámicas así de manera sencilla dejen un comentario de qué les pareció este conjunto de iconos aplicado a tablas dinámicas de mi parte sería todo y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima chau